Te agradezco por todo este tiempo junto a mi Y a pesar de mis errores, amarme así Tu amor estuvo aquí presente en los malos tiempos Y tu sonrisa me alegraba en los momentos bellos Te agradezco haberme dicho que sí Al invitarte a volar junto a mi Compartiendo la vida y nuestros sueños